¡Hola a todos! Soy TJ. Esto es Minecraft Survival. ¿Casa? Me gusta de una cueva. ¿Una cueva? No. Múszhtar Cordenas. ¿Casa? ¿Marela? 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 ¿Maldita? Maldita ¿Maldita? 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 ¿Qué es lo que se llama? Una hueva. No. 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 No, man, gustar. No. Si. Los. Los. ¿Puedo ir? Eh... No... Si Si ¿Hero? ¿Hero? Rose... ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? No... ¿Puedo ir? ¿Puedo ir... ¿Puedo ir? No, no. 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 Yaro. Pico. Debiara. si es... si hay de... si hay de... cero no osho no 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 me gusta no me gusta no me gusta no 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 si no 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 me gusta. No me gusta. No. 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 No me gusta. No. 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 La casa. Casa. No. 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 No, no me gusta No 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 No, no me gusta de noche No 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 Adiós Adiós